¿Se acuerdan ustedes las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado? Bueno, eso no tiene consecuencias aparentemente para los chicos o para los alumnos, pero sí para los padres. ¿Por qué? Porque la justicia imputó a 43 padres por estas tomas. En realidad es la Fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires la que se empezó a citar a los padres de estos chicos que llevaron adelante las tomas en las escuelas porteñas el año pasado. Los culpa directamente a los padres por no haber impedido que hagan las tomas los hijos y los hace responsables como si hubieran sido ellos quienes hubieran tomado las escuelas. Esta imputación se trata de una contravención por impedir el ingreso o la salida de lugares públicos o privados. En algunos casos la figura penal podría cambiar. De esta manera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca conseguir un precedente para evitar futuras tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires. imputaron entonces a 43 padres, puesto que nos lleva a nosotros también mucho tiempo y mucho debate durante todo el año pasado.